Dice Eh, 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 eh Y lloré cuando la vi que él se marchaba No hubo poder de su decisión cambiara Ahogué mi amor en un mar lleno de lágrimas Y nombra con la pasión que te esperaba No llego al martín y quiero llorarla Pero no recuerdo Cuando se fue me faltaba ese aire Pero no hace un beso A lo mejor Yo sigo amando y me duele saberlo Por eso voy Voy, 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 voy A besar otro día Y lloro por dentro Mi corazón Sufre una pena pero no hace el silencio Porque cobró El amor que me daba cada canicia y beso Ay cariño Alá, picudo Aquí está Canto, canto colombiano Venga rica la cumbia Cheto Cheto Que suene Que suene Ese tambor Que llore Y lloré Cuando la vi que él se marchaba No hubo poder No hubo poder Que su decisión cambiara Aunque mi amor En un mar lleno de lágrimas Y nombra con la pasión Que terminaba No le hago al martir y quiero llorarla Pero no recuerdo Cuando se fue me faltaba ese aire Pero no hace un beso A lo mejor Ya sigo amando Y me duele saberlo Y por eso voy Voy, 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 voy A besar otro día Y lloro por dentro Mi corazón Sufre una pena pero no hace el silencio Porque cobró El amor que me daba cada cariño y beso Ay cariño ¡Gracias! Oye Esta es Turcumbia Con canto Colombiano Y lloré Cuando la vi que él se marchaba No hubo poder Que su decisión cambiara Aunque mi amor Era un mar lleno de lágrimas Y naufragó La pasión que terminaba No le hago al martir y quiero llorarla Pero no recuerdo Cuando se fue me faltaba ese aire Pero no hace un beso A lo mejor Me sigo amando Y me duele saberlo Por eso voy Voy, 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 voy A besar otro día Y lloro por dentro Mi corazón Sufre una pena pero no hace el silencio Porque cobró El amor que me daba cada cariño y beso El amor que me daba cada cariño y beso